La denuncia es una posibilidad establecida dentro del texto del acuerdo entre el gobierno del Reino de Suecia y el gobierno de la República del Ecuador para la promoción y protección recíproca de inversiones. Y por lo tanto es un derecho soberano de nuestro país o de cualquier otro que suscribe un instrumento internacional de este tipo el decidir proceder hacia la denuncia, como es el caso de la solicitud que tenemos hoy que discutir en el Pleno de la Asamblea Nacional. Para muchos países esto puede representar una preocupación, así lo han dicho algunos representantes que han visitado nuestra comisión, pero hay que dejar muy en claro que en el caso concreto de este acuerdo, como en el de muchos otros más, los acuerdos de protección y todos los derechos de los países contratantes se mantienen todavía por un lapso de tiempo más. En el caso concreto de este acuerdo con Suecia se dice claramente en el artículo 11 de este documento que con respecto a las inversiones efectuadas antes de haber procedido a la denuncia, éstas se mantienen con los mismos derechos establecidos durante el texto de este documento por alrededor de 15 años después de haber procedido la denuncia. Digo esto en inicio porque es importante que lo tengamos en cuenta para el análisis del resto de elementos que forman parte de ese documento. Hay que considerar además que este pedido de denuncia lo hacemos básicamente porque tenemos un nuevo marco constitucional. La forma o la parte medular de este cambio constitucional tiene que ver con la resolución de controversias. El artículo 422 de nuestra Constitución dice claramente que no se podrán celebrar tratados o acuerdos internacionales en los que se ceda jurisdicción para que estas controversias se traten en instancias internacionales. En el artículo 8 y 9 de este Tratado Bilateral de Inversión concretamente se menciona al CIADI como una de estas instancias de resolución de controversias, organización a la cual el Ecuador ha denunciado ya tiempo atrás. Pero además es importante que tengamos en mente que tradicionalmente este tipo de tratados han beneficiado a compañías multilaterales que han tenido particular interés en dedicarse a la explotación de recursos naturales no renovables. Y el Ecuador tiene algunas experiencias claras sobre este tema. Creo que se entiende que se hayan firmado acuerdos en condiciones como estas en el pasado porque evidentemente se vivió una circunstancia diferente, un momento económico, político, social diferente. Pero hoy en día vivimos una etapa en la cual no solamente tenemos un marco constitucional diferente, sino que además estamos viviendo condiciones específicas en nuestro país que nos permiten reivindicar la soberanía nacional. Hoy tenemos además nuevos mecanismos para atraer inversiones. Hemos hablado de ellos con anterioridad, hemos hecho referencia clara también al propio Código de la Producción que establece estos mecanismos para atraer inversiones, así como también otras medidas que se están tomando que pasan por el tema de la seguridad jurídica que tradicionalmente las empresas en el exterior están pidiendo para poder realizar sus inversiones. Con sorpresa, tengo que mencionar esto, hace unos días estuve en los Estados Unidos durante el periodo de vacancia rindiendo cuentas de mis actividades con la comunidad ecuatoriana en el exterior y pude conocer que algunos representantes de la derecha de nuestro país y de otros sectores que probablemente no están defendiendo la soberanía nacional de la manera en la que hoy nos proponemos en esta discusión en la que han sido ellos mismos quienes lideran el discurso de desprestigio en contra de nuestro país. Yo me pregunto hoy si tanto nos preocupa la inversión extranjera, la imagen internacional, ¿qué hacen esos representantes ecuatorianos en otros países hablando mal de nuestro país, diciendo que esa es una nación en donde no se puede confiar? Creo que es importante que tengamos esto en cuenta porque obviamente la preocupación está en que esto se vincula con el discurso de la derecha más cerrada de los Estados Unidos que también tiene un propósito bastante claro en torno a la desestabilización de ciertos gobiernos acá en el sur. Pero está claro también que ese discurso de la derecha en los Estados Unidos que es la misma derecha que en este momento tiene iniciativas anti-inmigrantes en 11 estados de la nación americana, la que está en este momento en oposición a que demos pasos trascendentales como el que hoy les proponemos en el Pleno de la Asamblea Nacional, que es la denuncia de este tratado bilateral de inversión. La seguridad jurídica, nos han dicho algunos de los representantes que han estado presentes en la Comisión de Relaciones Internacionales, es una de las situaciones que demandan las empresas, los inversionistas y que realmente es lo que les preocupa en este momento. Y nosotros coincidimos con ellos, realmente necesitamos una seguridad jurídica que les dé la seguridad a las empresas, pero que también sea justa con nosotros, porque no podemos olvidar que en estos tratados lo que está en juego son los intereses de las empresas privadas, de los inversionistas extranjeros con los intereses del Ecuador. Entonces, definitivamente que queremos una seguridad jurídica que permita respetar los derechos de forma justa para las dos partes. Ya no más organismos de resolución de conflictos impuestos, ya no más organismos que finalmente terminen dando dictámenes a favor de las empresas privadas extranjeras. Queremos una instancia de resolución de conflictos propia, nuestra, cercana, que probablemente en poco tiempo nacerá acá en el sur. Así es que hacia allá apostamos, tenemos fe que esto se concrete pronto y para dar ese paso importante tenemos la responsabilidad histórica de tomar la decisión hoy, de dar la aprobación para la denuncia de tratados como este, que fueron firmados en condiciones diferentes a las que hoy vivimos y que hoy tenemos en nuestras manos la posibilidad de cambiar. Muchas gracias.